Bueno, aquí agarramos, usted es prevenida, la dama de las buenas noticias, ¿qué está haciendo, Denita? ¿Ya le dio frío? No, buscando mensaje de milagritos. Ah, búsquelo pues, encuéntrelo. Perfecto, aquí tenemos a Denita Viera, tomándole la foto respectiva a Jacqueline. ¿Y qué dice la abuela de todo esto? ¿Cómo se siente? Pues yo me siento muy contenta y agradecida, ¿verdad? Con la niña, que ya está metido ya. Con la niña Martita de California. Con la niña Martita, ¿verdad? Por su gran corazón que tuvo de ayudarle a mi nietecita, ¿verdad? Porque ella desea mucho aprender esto de la enfermería, todo el tiempo va a desear, ¿verdad? Y deseo y siento muy contenta, no haya ni cómo agradarla, ¿verdad? Y deseándole felicidades en su cumpleaños y que Dios me la bendiga y limente más a ella. Ay, es que cuídese mucho, mi amargita, Dios me la bendiga. Con estas palabras me despido de usted, deseándole felicidades. Pero se despide no para siempre, sino hasta el siguiente video. No, para volverla a huir, ¿verdad? Está bien, me parece. Fantástico, entonces aquí continuamos. Ajá, Anita, entonces... ¿Cómo se siente usted de formar parte de la vida de Jacqueline de alguna manera? Muy feliz, eso le estaba diciendo justo ahorita. ¿Qué le dije? Dígaselo aquí en frente de la cámara. Lo que le dije es que el sueño de ella también era el mío, y si el sueño de ella se le cumple voy a sentirte también el mío. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Usted también quiso ser enfermera? No, yo digo que como ella está soñando, yo también comparto este sueño con ella, de que ella se pueda llegar a graduar y ser una enfermera, que el sueño de ella, cuando ella cumpla su sueño, yo voy a sentir que también lo cumplí por ella, ¿me entiendes? No es porque yo haya deseado ser enfermera, porque mi mamá, ella quería que fuera enfermera, pero no traigo esta virtud, no traigo este don. Entonces, me da mucho nervio la sangre, o viajar a una persona herida, a mí me pone muy nerviosa, entonces no, pero ya que otra persona sí lo puede, y lo siente, que tiene el don, pues adelante. Bueno, aquí tenemos a Jacqueline, que está avanzando en esa meta cada vez más. Sí, ya se siente cerca. Siento tan como si me acuerdo, porque aún no puedo precisar que voy a estudiar en el lugar que soy, en el cual me he propuesto a cumplir mi meta. Bueno, perfecto, así las cosas, así las cosas. Acá parece que hay bastante alegría, no sé qué está pasando ahí. Cuénteme, cuénteme, niña Chávez, ¿de qué me perdí yo? No, es que estamos planeando algunas cositas, que nos ha encantado la comida, y que podemos venir otro día, pero queremos venir más temprano, porque hoy ya es coño. Algo así. Quiero llevar allá donde venden la yuca, quiero que vayan a ver, ahí donde arrancan la yuca, la mata, lo que tiene la mata, vale un dólar. Ah, vaya, entonces, la yuca está bien rica, hay frijolitos frescos, están planificando, planificando un día de camping, de picnic, de paseo, ahí, está bien. Ajá, ¿veneta entonces? Está más que excelente. No, y así como el sueño de Jacqueline es ese, también, era hace una vez el sueño de otra persona. Ah, sí, ¿qué persona, veneta? De Milagritos de Chicago. Milagritos de Chicago. Milagritos de Chicago, Sí, también ella dice que alguna vez ella sueñó con ser enfermera, pero, después se fue por otro lado, o sea, no lo logró, digamos, pero parece que sus hijas sí, ¿verdad? Algo así me comentó ella, entonces, ella también está muy feliz por Jacqueline, igual le manda a desear lo mejor, y que siga adelante, y que estudie. ¿Usted qué le quiere decir a Milagritos de Chicago? Que dice, bueno, yo también. Ella es maestra de momento, ella es maestra. Actualmente ella es maestra. Actualmente es maestra. Saludos, saludos colegas, saludos. Claro. Sí, yo sé lo que se sufre en el aula. Y de hecho le llegó un reconocimiento, un día de estos le mandaron un reconocimiento por su buen desempeño. Ah, de veras. Sí, le llegó. Felicitaciones, muchas felicitaciones. Me lo compartió ella. ¿Ah, sí? Sí. ¿Lo quiere compartir usted? Sí, pero no sé si va a lograr. Bueno, estamos felicitando entonces a Milagritos de Chicago, que gracias a su desempeño docente, me imagino que una trayectoria destacadísima, ha sido reconocida entonces, por esa labor desde el aula. Este es el reconocimiento. Ajá, vamos a ver si lo captamos ahí. Aquí dice, ayúdeme porque, ah, sí, sí, aquí tenemos una credencial, ¿cómo no? Y entonces, parte de su... Ah, de muy feliz, muy feliz. De su, de la cosecha. Muy contenta que lo compartió. Claro que sí, por supuesto, felicitaciones para Milagritos. ¿Usted qué le quiere decir a una persona que esta vez no es Martita de California, pero dice, yo también soñé un día con ser enfermera, tampoco lo logré, pero me alegro por una jovencita que sí está en el camino de conseguirlo. Gracias. Lo que le dije a ellos, yo, hace un instante, que fue que me emociona ver que personas se alegran por mí. Se alegran cuando ven que voy a lograr mi objetivo, mi meta. Me emociona tanto y me siento tan agradecida. Siento que cada persona que se emociona o me manda sus bendiciones o su... Sus buenos deseos. Sus buenos deseos es una bendición. Es... Para mí es como que me dieran un abrazo diciéndome, lo vas a lograr. Porque no muchas personas están tan al pendiente de otras y muchas gracias porque me siento muy feliz que me vean y se sientan identificadas. Y quiero que ella lea lo que ella dijo cuando nos compartió eso del reconocimiento que le enviaron. ¿Sería tan amable de leerlo? Les quiero compartir que el Estado me otorgó un reconocimiento. Me mandó un diploma nivel 4 por el trabajo de educación temprana a los niños. Yo no me lo esperaba. Esto es de parte de Dios. Yo le estoy muy agradecida a mi Dios porque Él es grande. Porque cuando usted menos lo espera, Dios nos sorprende. Ay, qué lindo. Bueno, qué bonitas palabras. Sí. Felicitaciones para Milagritos de Chicago. Sí, se lo merece. Excelente. Bueno, entonces nos alegramos con ella también. Muchas felicidades porque yo sé al convivir en un aula sé que es muy difícil estar entre tantos alumnos y tener que estar al cuidado de... Porque muchas veces no solo desde un solo aula sino que vemos las demás aulas y los maestros hacen un labor muy arduo el cual casi no muchas veces es apreciado y se les agradece. Bueno, ya tiene nueva mascota. Excelente. Gracias. Ya que Liderita tenemos un par de minutos. Sí. No, la verdad como les comentaba ella es maestra pero igual ella colabora con otras personas tiene sus gastos su compromiso financiero pero ella es capaz de todo por ayudar a una persona o sea de ganarse su dinerito extra así es que ella fue capaz de hacer muchas pupusas y de venderlas para poder ayudarle a Jacqueline. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ella vendió pupusas? Vendió pupusas. Se puso a hacer pupusas y las vendió para recaudar dinero y poder ayudarle a Jacqueline. ¿En serio? Le manda 50 dólares de la venta de pupusas. ¡Guau! ¿En serio? 40 y 50. Muchas gracias, muchas gracias. Créanme que no me lo esperaba. Yo la llamo señorita Milagritos porque es maestra entonces ya si le digo cariñosamente señorita Milagritos pero yo quiero captar ella se puso a hacer pupusas con el propósito de poder ayudar a Jacqueline para que cumpla sus sueños. Gracias. No sabe la emoción que siento en saber que otra persona más se suma a preocuparse por mí a ver que yo cumpla mi objetivo y mis sueños muchas gracias no me lo esperaba. Créanme que cuando le mandé las felicitaciones ahorita y leí su mensaje fue como de porque usted me mandó buenos ánimos jamás me esperé que me iba a ayudar muchas gracias Créanme que me siento muy emocionada. bueno excelente así las emotivas palabras de Jacqueline Dinita la verdad que es un gran gesto sí la verdad sí ella de hecho nos compartió las pupusas cuando las estaba vendiendo y dijo lo estoy haciendo para ayudar a alguien pero solo que en ese momento yo no sabía a quién tenemos imágenes por ahí no sí tendría que buscar tendría que buscar ya no 10 minutos yo la busco tiene 10 segundos Dinita bueno entonces imagínese o sea qué interesante esto verdad una persona dispone de su tiempo hace pupusitas para ayudarle a usted wow créanme que sé el esfuerzo que hace cada persona sé que el dinero no lleva fácil todo conlleva un trabajo todo conlleva un esfuerzo y les agradezco tanto tanto que lo compartan créanme que si ustedes compartieron esto más bendiciones les llega siempre van a estar en mi corazón mis oraciones principalmente por la bendición y la bendición dando muchas gracias créanme que no esperaba que las personas me ayuden así muchas gracias gracias y nosotros volvemos en breve con más gracias